Lo prometes Suscríbete, no seas culero Señores por fin, a todos los que votaron les agradezco bastante y enormemente su participación en la encuesta Ya saben que esto lo deciden ustedes y mes con mes tenemos una votación para ver Que personaje tenemos para tener su evolución y su historia en profundidad Y pues yo no esperaba que ganara Kato, francamente dije seguramente se van a compadecer de mí Y van a esperar que haga tal vez la historia de Kase que es un poquito más atenuante, más leve Que ahora que lo pienso también es bastante, bastante extensa Pero obviamente no es un protagonista, tenemos bastantes tomos en donde nos sale Pero qué pasa con Kato, Kato es un protagonista que desde principio a fin lo tenemos en vida y totalmente peleando en todo momento La cosa cambia aquí bastante porque pues sí, tiene su deceso Pero su aparición, su recorrido y sobre todo su evolución La cual es muy muy grande, tiene mucho que ver por aquí Yo estoy bastante contento porque esa semana se acabó Gigant y ya, por fin lo logré Se acabó en México y es para mí un trigo personal tener este tomo en mis manos Y pues bueno, quería hablarles ya de Kato hace bastante tiempo La evolución de Kato fue hasta ahorita el video más largo y este por completo lo ha superado Cosa que de verdad no me lo creía de ningún motivo Pero pues sí, así pasan las cosas Bueno, no quiero extenderme más Hay mucho que contar sobre este personaje Bastante que me di cuenta Y ha cambiado mucho de punto de opinión al respecto Porque en un principio yo lo odiaba Pero acabó siendo un tipo que de verdad se merece el cielo mismo Es una persona increíble, bastante amena Y sobre todo muy responsable con el equipo El compromiso que tiene Kato con la habitación Y con todo lo que tiene que ver con Gans Y sobre todo con sus compañeros Es bastante, bastante épico Recuerda que puedes seguirme por mi cuenta de Facebook Y mi cuenta de Instagram Para que estés ahí en comunicación conmigo Y sepas cuando haga una encuesta, algún sorteo o alguna dinámica Para que también no te los pierdas Fuerzo, tenemos streams todos los miércoles Para que no te los pierdas Y estés con nosotros hablando conmigo en el chismecito Y sobre todo lo que hablamos en la semana Lo que va pasando La cosa que le ocurre en nuestros países Y muchas teorías sobre Gans Pues bueno chicos, no quiero extenderme más Vamos a hablar bastante bien de Masaru Kato Esta es Evolución y yo soy el Chico Zombie Llegó el gran día El segundón más querido de este manga El Pentatameshu Y alienígena más hipócrita de todos Ahora si viene lo chido También un personaje que tiene un desarrollo excelente De principio a fin Démosle con la historia de Kato Masaru Kato fue el mejor amigo de Kai desde siempre Durante toda su primaria Siendo partícipe del valor inmenso Que su compañero infundía en otros niños A la hora de actuar Nadie podía ganarle a Kurono Un líder para Kato desde esta época Pasando los años Sus caminos se separaron Y la vida no pintaba del todo bien con nuestro joven El cual fue bendecido con una estatura bastante mayor al promedio Midiendo más de 1,90 Kato vivía precariamente con sus tíos Los cuales siempre le hacían mención al respecto De que él estaba ahí gracias a ellos Kato se limitaba mucho a contestarles La razón para esto es su hermanito Un joven llamado Ayumu Un niño muy sensible Que aún tenía bastante por aprender La edad de su hermano no estaba muy separada de la suya Pero si notaba una clara diferencia En todas sus actitudes Pues mientras Kato debía defenderse de su escuela Con todos sus bullings Ayumu vivía una vida tranquila en el colegio Disfrutando de sus niñas Al cuidado de su querido hermano Y yo esto lo comprendo bastante bien ¿Qué persona se atrevería a atacar a Ayumu Sabiendo que tiene un hermano de 1,90? Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Como ya vimos en la vida escolar de nuestros personajes La forma de actuar con algunos compañeros Era bastante mala Siendo molestados Y muchas veces orillados a no sobresalir Un día común y corriente Yo me imagino Se encuentra en la estación de trenes Esperando Pensando en sus propios asuntos Cuando de pronto Algo que hasta hace algunos años Pensé que era muy ilógico O imposible Pasa de pronto Un vago se arroja O se cae a las vías del tren Cualquier persona normal Simplemente habría alertado Al servicio de seguridad O qué sé yo Pero Kato no Él se empieza a cuestionar Sobre qué acciones iba a tomar Es decir Él estaba ahí Y claro que podía hacer algo Simplemente se decide Y baja las vías Para subirlo El enorme hombre Es demasiado para Kato Y desesperado Le grita a un chico en las vías Reconociéndolo al instante Kei Kurono Eres tú Sin mucho que hacer Para negarse Kei baja para ayudarlo Y juntos suben al vagabundo El cual a palabras de Kei Apestaba horrible Lo siguiente aquí Transcurre según Lo que ya todos conocemos El tren no se detiene Mientras ambos intentan salir del andén Y obviamente La fuerza de esta máquina Termina con ellos Ambos llegan a la habitación Kato a diferencia de Kei Nota más detalles en la habitación Mientras su compañero Estaba perplejo Viendo la esfera Kato identifica Cada uno de los presentes Y la torre de Tokio A lo lejos Cuando empieza la presentación De cada uno Kei menciona Que están muertos Por su culpa Y Kato se siente Muy culpable Es decir En pocas palabras Él sí tuvo la culpa Aquí también se recuerda A Kurono A sus antiguos tiempos Cuando era un valiente Y que siempre quiso ser Tan hábil como él Mientras cada presente Exclama cosas absurdas Sobre la muerte Una transferencia empieza Y una jovencita Cae en los brazos De Kei De una manera Bastante llamativa Él no lo sabía Pero Kishimoto Sería una pieza clave En su historia Después de evitar Que un tipo Se propasara con ella Y de otorgarle su saco Para que obviamente Uno no pudiera Seguir pensando Cosas que no tenemos Que pensar sobre ella No sin antes decir Una de las frases Más icónicas De todo el manga Ponte esto Antes de que yo Haga lo mismo Que hizo ese perro Ese chiste De verdad Muy pocas personas Lo van a entender La misión da inicio Como todos aquí Ya sabemos Él no tiene ni idea Pero hace lo posible Por no asustarse La verdadera actitud De Kato Aún va a tratar En salir a flote Pero es un hecho Sin precedentes Que el detalle Para tener esa actitud Es muy imponente Con sus valores Y su fuerza Esta es la diferencia Más notable Que tiene con Kei Porque mientras Su colega Lo hace todo Gracias al traje Y a que no le queda De otra Kato es capaz Y aunque no esté En sus posibilidades Hace cuanto esté En sus manos O no pueda Por salir adelante En esta misión Él se queda Junto con Kishimoto Y Kei viendo Todo lo que está Pasando alrededor Entendiendo En qué están metidos Hasta que ocurre Algo espantoso Para Kato El resto de los presentes Acaban con el chico Cebollense De una manera Muy poco sutil Y el muy molesto Y furioso Se los recrimina No tarda mucho En llegar con el boss De esta misión Y al ver lo que le pasa A su hijo Empieza el ataque Contra todos Y si podrá hacer mucho Es lanzado De pronto Kei está haciendo frente A este enemigo terrible De una manera increíble Pero de momento A otro Se ve acorralado Kato no lo piensa Y va en su ayuda Siendo gravemente herido De uno de sus brazos En este proceso Mientras que le daba Su reprimenda A este ser Kato le pide Que pare Y no siga Pero pronto Pierde la conciencia Por la pérdida de sangre Afortunadamente Kato aún tenía pulso Y esto lo lleva Una vez más A la habitación Donde la repetición De puntos Toma lugar Gans lo regaña Diciéndole Mierda Kashi te mueres Obteniendo En esta primera oportunidad Cero puntos Antes de irse Kato lo cuestiona Sobre qué está pasando Y al no escuchar Nada de lo que Nishi estaba diciendo Confronta por dejar Morir a los demás Y no advertirlos De esto antes El detalle aquí Es que su mirada Estaba completamente Furiosa Claro que aquí Nishi también Lo hubiera destrozado El brazo De una manera terrible Si no es porque Kato lo amenaza Con Lex Gun Las cosas Habían acabado Muy mal Para Kato La escuela de Kato En serio Parecía una auténtica Prisión Ya nos tocó Ver con K Cómo estaban Las cosas Respecto a sus agresores Pero con Kato Estaba todavía peor Pese a ir En primer año Kato estaba Siempre vigilando A los más débiles Y ponía de su parte Para evitar Que sus compañeros Fueran molestados Obviamente Esto iba a traer Cuidadas de los líderes De 9 en el instituto Porque preparan Para atacar un grupo Después en la salida Incluso Un sujeto Muy imponente Pide su culo Kato es advertido O mejor dicho Amenazado Y sin perder el tiempo Lo confronta Este tipo Mientras estaba En los baños Tras derrotarlo Advierta a los demás Que dejen en paz A los débiles Estos sujetos Le proponen Incluso Controlar la escuela Pero él los ignora Por completo La cosa Con su buen corazón No termina aquí Pues al darnos cuenta De que el trato Que tiene con sus tíos Kato le promete A Yumu Que se mudarán A vivir A un mejor lugar Ellos solos El chillido De advertencia Para ser transportados A la habitación Empieza Y una vez más Se encuentran En la habitación Con Kei Muchas más personas Llegan Y esta vez Si que se ponen Los trajes Kato intenta Advertirle Sobre lo que va a pasar Pero nadie le hace caso En esta misión Kei olvida su traje Y después de ver Una escena Donde Nishi Deja en claro Que nadie está Por encima de él Kato le promete Nishi Sobre su puntaje Y como lloraba Por su madre Los sujetos Nuevos Al ver que tenían Armas con su poder Quieren tomar el mando Pero Kato decide Hablar por todos Primero Y les explica La misión En este punto Kato confiado De terminar con todo Deja solo a Kei Una cosa bastante Incongruente Porque había quedado En protegerlo El enfrentamiento Contra todos estos Pollos random Es complicado Y en el camino Tenemos dos de las muertes Más terribles De todo Gans Kato no pudo hacer Mucho por la abuela Y el jovencito Aún así termina Con una cantidad Decente de tanacas Y ahora Al volver con Kei Lo ve acabar Con el jefe De estos pájaros En pleno vuelo Un acto increíble Porque recordemos Que Kei No tenía el traje Al terminar esta misión Kato obtiene 5 puntos Y lo reprocha Porque dice Pelé bastante Pero no maté a nadie Kishimoto le pregunta Si es que vive solo A lo que él contesta Que no Teniendo la fantástica Oportunidad de salir Con esta chica Él prefiere hacer Su vida con su hermanito Y aquí es a donde vamos Unos días después Le muestra con orgullo A su hermano El departamento Que alquiló Para los dos Esa misma noche Mientras está a punto De dormir Piensa que nunca más Quisiera volver a ella A esta habitación Infernal Es curioso aquí Porque en la historia Que hice de Kei No mencioné Que estaba el reflejo De cada uno Tan solo observen Mientras Kei Quiere con ganas De volver Kato está más preocupado Por el futuro Con su hermano La alarma Para Z Portado suena Y una vez más Es llevado a ese lugar En donde Esta vez El trato con Kishimoto Es más ameno Es clara la muestra De tranquilidad Que le otorgó Vivir solo Después de alertar Sin afecto A los presentes Y que Kishimoto Saliera corriendo Por ver a Kei Haciéndole cosas a Sei Kato muestra Los poderes del traje Para que todos Aquí se lo pongan Finalmente Todos son enviados A un templo Donde deberían acabar Con unas estatuas Amenazantes Y terribles El combate Contra estas cosas Empieza Arduamente Kei Tome el mando De la situación Mientras Kato Se queda perplejo Poco a poco Las estatuas Van rodeándolos Y entonces Un maldito Buda gigante Irrumpe Kato preocupado Retrocede Mientras Kei Solo derrota A este grandísimo Objetivo Dejando a todo mundo Perplejo Para los demás No estaba yendo Nada fácil De acuerdo de la misión Y mucho menos Cuando un civil Que no tiene nada que ver Se mete en la misión Y es atacado Kato hace todo lo que puede Para salvarlo Aunque yo siempre dije ¿Y esto como para qué? Aunque el despliegue De todos fue sorprendente La misión estaba lejos De acabar Y cuando el enorme enemigo Es derrotado Todos se reúnen Para atacar al líder Y terminar con esta misión Pero recordemos Que esto es Gans Cuando Kato Y los demás Llegan al panorama Es desolador Todos los demás Ya habían sido derrotados Incluso El Homo y Sadako Los cuales murieron De una manera Demasiado Romantic Gans Instaworld El alien canon Se puso en guardia Y con gran velocidad Disparó su potente Ácido sobre Kato Kishimoto Entendiendo la situación Y la gravedad De esto Se interpone Recibiendo el impacto Mientras Kato Solo pudo abrazarla Lo que quedó de ella Y esto lo digo literal Ay el amor El ácido Acabó con la mitad De su cuerpo Las últimas palabras Que se escuchan de ella Fueron Te amo Kato Mientras este llora Por la terrible pérdida Que posiblemente Será su chica K es herido de gravedad Perdiendo un brazo Y una pierna Porque obviamente Aún también la seguía amando Y salió en su defensa Kato se tiene que reponer Su amigo ya está En las últimas No hay nadie con vida Y este enemigo Es abrumador Sabiendo que no había Otra opción Para detener El sangrado Le dispara A una de las piernas De Kei Y decidido Terminar con esto Triste por la muerte De Kishimoto Y furioso Por el final de todo Se prepara Contra el alien canon El camino es desolador Todos en serio Todos habían sido derrotados Así que Pensando en su hermanito Se decide A su espalda Escucha una voz Y ve como el chico Que estaba con ellos De lentes en la habitación También cayó frente a él Derrotado por esta Gigantesca estatua Aquí pasó algo interesante Porque tal vez El alien canon Estando en las últimas Después de su pelea Contra Sei Pues tuvo la increíble Ventaja De que el talismán Fuera derretido Gracias a Sakuraoka Por lo que Tomando el cerebro De este gánster Se lo come Y ahora el alien Puede hablar Y en aquella batalla Uno contra uno El alien lo reprocha Al respecto De lo que están ¿Por qué los atacan? Si no hacían Absolutamente nada Aquí yo digo Que tenían bastante razón Las estatus Porque están Solamente ahí paradas De pronto Kato pierde un brazo Y aún así Logra atraparlo Con la Yegon El arma favorita Para él Casi hasta este punto De terminar con esto La criatura saca Una cabeza Adoptando la forma Extraña Del tipo de lentes Para seguir peleando Ahora Viendo superado Por este ser El daño en el traje Y en todo su cuerpo Es obvio Cuando parecía Que no había más camino Que el de morir Kato se alienta Recordando una vez más A Yumu Y sacando fuerzas De quien sabe dónde Le da con todo Encontrándose Su otro brazo Aún con la espada De estas estatuas Recordando el valor De Kei A Kishimoto A Yumu Y que tiene que ganar Logra derrotar A ese terrible enemigo Por fin de una vez Por todas Decapitándolo Hasta este punto Estaba en teoría Ileso Le faltaba un brazo Pero todo bien Estaba amadreado Pero seguía con vida Pero entonces La criatura Con su cola Lo atraviesa Por el pecho Acabando por completo Con él Lo último Que pasó por su cabeza Fue que a Yumu Estuviera bien Y por supuesto Que Kei Siguiera con vida Claro que esta última misión Es un desmadre Y por muchas razones El equipo es destrozado Completamente Kei siendo el único Que sobrevive Se mantiene al margen Y en serio Me extiendo en plenitud Con esta historia Los invito a verla El link está aquí abajo La historia de Kei Creo que fue una de las cosas Más largas que he hecho En el canal En fin Llegando su momento Pasa algo increíble Una luz empieza a verse Muy rápido Y de pronto La habitación Aparece ante sus ojos La esfera imponente Como siempre Y un grupo de personas Que llevan el traje también A quien Kato No conoce Y frente a él Kei Kuro no lo mira La llegada de Kato Me da mucha risa Porque miren la expresión De todos Por este lado Sakato y Sakurai Pues relax Seguido de Reika Y el viejo Tranquilos Pero expectantes Tanto Inaba Como Izumi Con rostros impasibles Y desinteresados Obviamente está desconcertado Pero tras varias preguntas Recuerda los últimos minutos De batalla contra la estatua Kei le explica todo Y a continuación El viejo Le confirma De una manera amena Y agradable Que él fue quien Cedió sus puntos Eres el mejor amigo De Kurono Y te necesitamos Vamos a pelear juntos A partir de ahora Kato agradece muchísimo Todo Pues gracias a ellos Pudo ver a su hermano Tras varios meses ausente Recuperar tu vida Después de la muerte misma Es una auténtica locura Tras esto Motiva a Kei Para dejar la habitación Al cambiar sus 100 puntos Por una libertad Tan deseada Por todos los presentes Para su líder Y le agradece Prometiendo que estarían juntos Pronto Al salir de la habitación Kato lleva puesto el traje Porque obviamente Su ropa había desaparecido Todo mundo Se lo hace entender Corriendo sigue su camino Buscando a su hermanito Sin muchos resultados Hasta que llega el otro día Y lo ve en la calle Y con las palabras Ah Ha sido duro ¿No es así? Regresan juntos a la casa Durante este curso de calma Se reúne con el equipo Para entrenar Ahora liderados por Reika Un día Reika da aviso De que los vampiros Iban a atacar a Kei Así que se reúne el equipo Y van directo a protegerlo Pero al llegar El grupo acaba con Kurono Es importante decir Que Kato se va directo Por Hikawa Y no pregunta nada El tipo no tenía ni idea De que este tipo Este güey Es el líder de los vampiros Y de verdad Estoy seguro Que le hubiera propinado Una batalla interesante Claramente no lo hubiera ganado A Hikawa Pero hubiera sido muy épico Verlos combatir En este momento La transferencia empieza Y todos llegan a la habitación Incluyendo a Hikawa Y a la chica esta Que ya saben Llaman Kim Bill Transformada recién En vampiro Este arco sin duda Es el lugar donde Kato tiene mayor protagonismo Desde que llega a la habitación Se ve que toma el mando Diciéndole a los vampiros Que ahora son parte de esto Y como protagonista de Gans La misión es llevada a Osaka Una zona de Japón Bastante mítica Y aunque muchos no lo saben El lugar prolifera De cultura y costumbres En plenitud que otros Por estas razones Que Osaka Tiene bastante misticismo Aquí el despliegue De objetivos Es inmenso Y el equipo entero Se da cuenta de esto Rápidamente Kato Preocupado por los civiles Y sobre todo Por el hecho De que todo mundo Puede verlos Ahora se pone en marcha Para proteger A cuanto puede Más adelante Se encuentra Con el equipo de Osaka Confrontándolos Bastante nerviosos Unos contra otros Después de darse cuenta Que están en el mismo barco Se amenazan Y sobre todo Les dicen Que no se metan En su camino Kato se preocupa Muchísimo por su hermano Y lo llama Prometiéndole Que va a volver Antes de ponerse A rescatar A cuanto puede Esta parejita Y un joven Y entonces Pasa lo que yo creo Que es el momento Más icónico de Kato En todo el manga Ansu Una jovencita Lo mira curiosa Mientras Kato Combate con una criatura De aspecto extraño La joven se ríe muchísimo Y le repecha esa actitud Hipócrita Kato obviamente La manda a callar Y le dice que ya es Lo que ya es obvio Salvemos a las personas Que están en peligro Ansu se empieza a reír Por un momento Y lo llama ¿Eres alienígena? Pero la cara Impertumable de Kato Confirma que en serio África con la verdad Ella lo encamina Hasta donde una pareja De ancianos Están atrapados Y gracias a Kato Estos logran salir con vida Adelante Además de que rescata A Ansu Aquí es donde la chica Se presenta Y dice que ella Es Ansu Yamazaki Hablan un poco De su vida Y Kato le menciona Sobre sus padres Que eran bomberos Ella le comenta Que tiene un hijo Muy pequeño Y que tiene que cuidar Por él Y que por esta razón Tienen que regresar Kato entonces Es sincera Y habla también Sobre a Yumu La chica le presenta Al equipo completo Relatando que están Todos locos Y que siempre tienen La intención de Solo obtener puntos A lo loco Mientras van por ahí Haciendo cosas Muy cuestionables Y por supuesto Menciona al dios De los dioses Oka Hachiro Un sujeto Que no solo es bueno Sino que llegó Ya en siete ocasiones A los 100 puntos Además de los demás Generales Así los llamo yo Tanto Georgie Kuwabara Y sobre todo A Nobuyan Llegando con el equipo De Osaka Kato nota como Ansu está indecisa Sobre su posición Y tras gritarle Que él se encargará De acabar con el jefe final Y obviamente Que todo mundo se ría Ve como el despliegue De las fuerzas Empieza a pelear Contra los líderes El equipo Osaka Era una auténtica armada Preparada para detener A estos increíbles seres Su mirada expectante De asombro Así como de todos nosotros Mientras vimos Como es que acaban Con estos dos seres Poderosísimos Claramente con algunas bajas Sobre todo La de Nobuyan Hasta que obviamente Todo sale de control Y el Nura Aparece frente a ellos Kuwabara y Georgie Hacen lo posible Para poder enfrentarlo Pero este último Termina bastante mal Y acaba dando su vida Kuwabara viendo Que aparece una oportunidad Que en su vida Se va a volver a repetir Se engrandece Y sale disparado A hacer lo que mejor Sabe hacer Quedando bastante herido Sin piernas Y sin brazos Kato lo rescata Y le dice Que es un auténtico dios Después de esto Kato se queda Junto al equipo Tokio Lo único que queda hacer Es correr El inmenso enemigo Termina con el viejo Con Inaba Y deja gravemente herido A Nishi Y el cual Se atrevió a atacarlo Y Kase Al darse cuenta De que es un enemigo Óptimo Le hace frente Al tú por tú Esto es un extra Pero que combate Tiene Kase Me muero por hablarles Más sobre este gran peleador Y sobre todo Cazador y padre Durante un gran Transcurso de tiempo Kato se cuanto puede Para detener Las heridas De sus compañeros Desesperado Intenta enfrentar La nueva forma Que adopta La criatura Porque también Acaba con Kase Entonces El megarobot Que estaba dándole Una severa golpiza A un toro gigante Acaba con su objetivo Y aparece El tipo más fachero Y más fachero De todos los facheros Okahachiro Su batalla de contendura Es legendaria Pero en serio Es épica Mientras Kato solo observa Inaudito Por el nivel de poder Que hay entre estos dos Y sobre todo La diferencia abismal De experiencia Poderío Armamento Y sobre todo Como acaba Con su enemigo Más de una vez La magnífica Batilidad que tiene Oka para sobresalir Y sobre todo Llevar la batalla Al punto En donde por fin El peleador de Osaka Derrota al Nura Aparentemente Y exhausto Le arroja La espada a Kato Muy confiado Nuestro prota Le pregunta ¿Ya acabó? My god Kato No tienes ni idea De lo que está a punto De suceder Tras la negativa De Oka Kato le ruega Que acabe Con este ser De una vez Sin mucho resultado Oka le dice Que es imposible Y que hay que esperar A que se descuide Para promenarle El final Kato Al ver que no queda De otra Se acerca Para acabar Con este enemigo El mismo La cosa sale Disparada En cuanto Kato Se acerca Y después De una lluvia De objetos circulares Muy potentes Dañando A bastante Parte del equipo Ahora si Las cosas Urgen terminarlas Porque están En las últimas Kato Kato Está totalmente De acuerdo Que esto Ya se Complicó Demasiado Y si no Hace algo Los dos Equipos Ya fueron Fulminados Y el resto De sus compañeros Están a punto De perder La vida Es una cosa Inmensa Que tiene Que tiene Que resolver Kato Se decide Se pone En guardia Listo Para lo que Sea Que vaya A suceder Entonces El Nura Adopta Su forma Final Tomando La Perspectiva De un toro Gigante Parado Que se ve Bastante Inmenso Como si Fuera Un diablo Se levanta Es increíble Como se ve De un momento A otro El Nura Le dice Dame un momento Voy a buscar Al otro sujeto Era muy divertido Pelear con él Kato Lo golpea Intentando Evitar Que este tipo Salga Contra él Y de un golpe Le destruye El traje Entonces El Nura Sale disparado Y no regresa Hablando con Anzu Al respecto De su regreso Y su impermanencia En esta oportunidad Anzu se desespera Y le pide Le ruega Le exige Que no muera Que no vaya Que se quede Junto a ella Kato se niega Está decidido Es entonces Cuando Anzu Sabiendo que no hay de otra Corre a abrazarlo Y le dice Que lo prometa Que no muera Los cuatro Viviremos juntos Tu hermano Mi hijo Y yo Viviremos juntos Prométeme que si sobrevives Viviremos juntos Mi hijo Tu hermanito Y yo Lo juro Se escucha una explosión Al fondo Kato no sabe Qué hacer Y viendo que esta chica Está desesperada Le dice que sí Que vivirán juntos Que acepta La promesa Y dándose el dedo Quedan en esta propuesta Juntos En permanecer vivos Hasta el final El miedo El terror Y la horrible sensación Que debió sentir Kato Cuando ve que el Nura Aparece con la mitad Del torso de Oka Así es Había matado Al cazador Experto Y el mejor Del equipo Saka El Nura Pone uno de sus dedos En su frente Y haciendo tiempo Para que los demás Tomen sus posiciones Kato le pregunta Que si es un dios Y aquí dejaré esta parte Porque la contestación Del Nura Es una auténtica Maravilla ¿Qué está pasando? Todo estaba terriblemente mal Y se iba a poner Aún mucho peor Por horrible que parezca Tomando la iniciativa Y con un hachegón En la mano Arremeta en contra De este maldito ser Que está frente a él Al fondo Ansu Reika Sakurai Y los pocos Que estaban ahí Aún con fuerzas Para pelear Se unen Para apoyarlo Disparos por doquier Y en ese intercambio Kato se luce Pero de pronto Esta cosa se adapta A lo que sea Que vaya a atacar Y resulta terriblemente herido Perdiendo Ambas piernas Ansu Al ver la gravedad Del asunto Sale en su ayuda Disparándole al Nura Sin descanso Y cuando Kato Está a punto De ser alcanzado Por los rayos mortales Ella se interpone Con su cuerpo Mientras le grita Viviremos juntos Viviremos juntos Y entonces Esta muerte Presenciada por el cuatro ojos Por Kato Y por los sobrevivientes De cada equipo Y por todos nosotros Porque no pensamos Que fueran a ser Tan crueles con ella Kato no lo puede creer Aquella chica Que hace tan solo unos minutos Le prometió vivir con él Y con su hermano Estaba muerta Gracias a esta muerte El tiro directo De Kato Le impacta Al abominable Ser frente a ellos Esto sigue Sin ser suficiente Entonces Hikawa llega Para cortarlo Por la mitad También Nishi Aquí se mete Y por último Kato lo aplasta Con el peso De la X-Gun Y tras una descarga Arrogante De esta arma Terminan por fin Con este ser Abominable La transportación empieza Y mientras Kato Está a punto De no volver a despertar Escucha al cuatro ojos Gritándole Que va a revivir Que haría todo Para traerlo otra vez Que era una promesa Kato lo último Que dice es Gracias Ya en la habitación Por poco parecía Que Kato no iba a volver Pero por fin Se logró señores Todo el mundo Denotaba Que esta vez Fue muy diferente El ambiente estaba tenso Y la puntuación Es inesperada Kato obtiene 100 puntos El maldito Nura valía 100 puntos Pese a que el viejo Le dice que pida su libertad Pues en su casa Lo esperan Kato no está de acuerdo Y se decide revivir a Kei Ambos se saludan Y para Kato Este fue como Un acto de redención Porque le pagó El gran favor Que le hizo su amigo Cuando lo trajo De vuelta a la vida Ahora él está pagando Con la misma moneda Tras algunas discusiones Nishi les muestra El contador de catástrofe Kato no lo puede creer El final estaba cerca En el recuerdo De los siguientes días Asiste a las reuniones Del equipo En casa de Kei Para anticiparse Los últimos sucesos vistos Tanto el contador Como el resultado De las próximas misiones En este lapso Kato se encuentra Al clon de Kishimoto Una incongruencia Que hasta la fecha No entiendo ¿Qué pedo? La morra Se siente atraída Por él obviamente Pero bueno Kato simplemente La deja pasar En la siguiente transferencia El equipo presencia Al pobre de Inaba Bastante inquieto Y preocupado Kato le pide Que conserve la calma Además de que siga con vida La misión empieza Nada menos que en Italia Encontrándose Con un traje pesado Igualito al de Oka Pero partido a la mitad Y completamente destruido Y aquí de verdad Lo que hacen Es inaudito No pueden hacer mucho Se queda junto a Kei Para derrotar A cuanto ángel Aparece frente a ellos Esto ocurre debido A que su poder de ataque Es insignificante Comparado al de estos seres Presencia de primera mano La muerte de Inaba Y ve como es aplastado Por el arcángel enorme Que estaba frente a ellos Y también La muerte del viejo Antes de volver a la habitación En este último puntaje Obtiene 65 puntos Cuando se da cuenta Que Nishi tiene 100 Lo lamenta bastante Y le ruega Que por favor Que lo traiga de vuelta Pero es en vano También No pueden hacerlo Cuando Reika lo hace Y así Kato tiene que decirle adiós A un amigo entrañable En esta habitación Para este punto La humanidad Está bajo ataque Y se encuentran Con Nishi en la calle Con una actitud muy arrogante Y lo reprocha Por no ayudar a los afectados Escapando con su hermano Se refugian del ataque Mientras media ciudad Está destruida Más adelante Lo vemos enfrentarse Con su yegón A varios invasores Cuidando a su hermanito Y a un grupo de personas Sigue su camino Aportando lo más posible En este ataque De pronto Es transportado Junto a los demarcadores De la zona Y son enviados A la nave de los gigantes El despliegue De estas tropas Causa muchísimo daño En la nave de Nodriza Las cosas se ponen terribles Cuando descubre Que hay dos curonos Es decir Dos que hay curonos Ahora estaban peleando juntos Contra este ser Inmesurable Llamado Evagón El héroe nacional Y quien sería muy importante En la historia de Kato Tras esto Y ser enviado lejos De su hermano Aunque fue de los primeros Que estuvo fiero En las exigencias Es transportado Bastante lejos A Kato no le ocurre Algo tan caótico Como a Sakurai O como a Kei Su hermano Se mantuvo con vida Lo más que pudo ¿Por qué no pudieron Hacer esto con Tonkotsu? ¿Por qué tuvieron que matarla? Aún sigue doliendo Encontrándose con el equipo La copia de Kurono Y la esfera en la habitación Mientras el ataque sigue Promueve junto a los presentes Ir a la nave enemiga Para tratar a las personas atrapadas Así que Mandando un mensaje Llaman al equipo de personas Que pueda apoyarlos En esta misión De donde sea Que vayan a venir Los que todos fueron convocados Van llegando Y aquí es donde Tenemos el maravilloso Reencuentro Con aquella chica Que se sacrificó En Osaka El cuatro ojos llega Y llorando Empieza a decirle Que ella viene en camino Que logró completar Su promesa Y entre lágrimas Kato ve Como Anzu Llega a la habitación El cuatro ojos Lo agradece Por este gesto Y por cumplir su promesa Ahora estaba junto a ella Y la abraza Ya en la nave Hace cuanto Puede pasar a los civiles Mientras hace equipo En esta última Gran travesía Encontrándose gran aprietos De más de una vez Pero siempre destacando A lo grande Siendo de los únicos Que pudieron orinar En esta gran nave Con los demás Varias veces A punto de morir Por estas cosas O estas otras cosas Y presenciando Como varios miembros De este escuadrón No pudieron contarla Ni vivirla Y es que en serio Los enemigos por aquí Son temibles O sea Quitando a los gigantes Del camino O porque No sé por qué No estaban aquí Pero sepa Dios Contra qué madres Se enfrentaron O qué eran Y en su último recorrido Nuestro atractivo joven Busca la manera De escapar de la nave Para ya por fin Estar en la tierra Eso tras encontrarse Con la mayoría De los cazadores De otras partes Del mundo Los cuales celebraban Algunos discutiendo Otros o manos de fotos Y por supuesto Propina un par de golpes A cuanto agresor verbal Se encuentra Pues alguien por ahí Los llama amarillos Y chinos rasgados Por lo cual Kato no se deja Y los golpea Después un grupo Les pregunta Si quieren ser enviados A la habitación De la verdad Para enterarse De la explicación final Kato es partícipe De él junto a los otros De ver al alien Dios Y llorar lágrimas de sangre Por su magnificencia En la habitación De la verdad Presencia cada pregunta Cada respuesta Hasta él incluso Hace algunas Para entender el significado De la vida misma Por parte de estos seres Omnipotentes Al estar confundidos Respecto a la explicación Kato también se niega A aceptar aquella verdad Sobre la humanidad Tan vacía Y a que somos Verdaderamente Alguien que no vale nada Frente a él Tres siluetas Empezan a formarse Tres miembros De la habitación Son traídos a la vida Una vez más Por parte de estos seres Y al ver a Kishimoto Una vez más La abraza Ella se emociona mucho Y yo aquí digo ¿Y Ansu qué? ¿Está pintada o qué pedo? Desgraciadamente Estos seres Hicieron esto Para demostrar Que la vida No vale nada Kato presencia Como son desintegrados La copia de Kurono Furioso Ataca al ser inmenso Y Kato intenta detenerlo Pero al ver Como Kurono es desintegrado También intenta ir Tras ellos Todo el mundo En serio Todo el mundo Intenta detenerlo Y déjame decirles una cosa Aunque estaba el equipo Final de Catástrofe Kase Ansu Se requiere de todos Para poder contenerlo Y es así como Kato triste Se pone a ver Como su amigo murió Otra vez Y se limita mejor A quearse callado Despidiendo A estos seres Inmesurables Salido de la habitación Presencia la batalla Contra los gigantes Y Eva Gond Todo parecía ir bien Pero de pronto El equipo americano Va siendo masacrado Hasta que de verdad Eva Gond Toma el mando Y acaba con todos ellos Kato Al darse cuenta De que las cosas Iban a salir terriblemente mal Le ordena Uno de los presentes De la esfera Que envía su waifu A la tierra Entonces El cuatro ojos También termina Bastante herido Si no es que muerto Y es esperada Otra vez le pide Que no se quede Y que se vaya con ella Pero Kato se niega Tiene que apoyar a K Y por último Le dice Send her to Osaka Ansu no le queda de otra Y tiene que irse K llega al campo de batalla Porque Eva Gond Estaba loquísimo Y quería traer a este joven Este líder Le hace frente Al último enemigo De la humanidad El equipo entero Se une Y lo apoya Para derrotar al gigante Y el Como puede Junto con el resto Del equipo Hace lo posible Por apoyar Viendo como uno Tras otros Van muriendo En esta gran pelea Entonces K Empieza a acumular Muchas fuerzas Mucha energía Tomando su posición Kato lo distrae Y después de muchísimos Problemas Acaban con este gigante De nombre Eva Gond Mientras los demás Son transportados La batalla finalmente Termina Y después de que Todo el mundo De su equipo Había muerto Busca con K La forma de regresar A la tierra Porque ya no había esferas Que estuvieran funcionando A punto de encontrar Nada útil Ven una moto voladora Que aparece frente a ellos Y dispuestos a todo Salen al espacio Amos desesperados Salen de la nave Que está a punto de explotar Llegando a la tierra Con las justas Y cayendo en pleno mar Persistiendo con la vida Durante los siguientes días Mientras recuerdan Todo lo sucedido Al llegar a la playa Un tumulto de personas Llega para recibirlos Entre ellos Y al frente Ayumu Lo abraza Cuando está a punto De caer Con el traje destrozado Cae rendido En los brazos De su querido hermano Y así Tenemos la historia De Kato Un personaje Que estuvo Desde el tomo 1 Hasta el final Del manga Terminando con Esta grandiosa historia Hay bastante Que mencionarles Sobre Kato Sobre todo Lo que yo más Tengo que destacar Es que se quedó Con su wife Ya hay algunos Tweets que les dije En la evolución De Anzu En donde les confirmo Que Oku nos dijo Que sí Se quedó con ella Que su familia Iba a ser de ellos cuatro Y está bastante bien Creo que Es lo más reconocible Sobre todo Su forma Y evolución Yo no creo que Ha tenido una evolución Tan grande Porque siempre Mantuvo su actitud Siempre fue Una persona Muy constante Siempre estuvo Bastante Bastante De acuerdo En ayudar a las personas Que puede estar En sus posibilidades Siempre aportando No rindiéndose Y sobre todo Defendiendo A los más débiles En lo personal Kato es un personaje Increíble Me gusta en todo sentido Me gustó su final Si debo destacar Una parte En donde no estoy De acuerdo Es cuando Promete Proteger a Kay En la segunda misión Y él Por su desesperación De querer Ayudarlos Acabar la misión Rápido Lo deja Solo En esa misión Se pudo haber muerto Kay Pero de todas formas No estuvo ahí Y también Si es una Ligena hipócrita En todo sentido Reprocho el hecho De que no haya ayudado A Nishi Cuando se murió Porque se supone Que si estaba enojado Con él Pero se supone Que ayudaba a todos Ahí si estuvo Bastante mal Creo que pudo haber Hecho mucho 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 más Y como personaje Protagonista Y como No sé Grandes cosas Que pudo haber hecho Kato En todo sentido Eso es lo que Mala el cerebro Muy hábil Muy ágil Me hubiera gustado Verlo pelear Junto con Izumi O tal vez Pelearse con Izumi Se imaginan Que hubiera pasado Si en la misión De Tae Hubieran estado Estos dos En un versus Yo creo que Izumi Si le anda ganando Pero Kato No es alguien Que se pudiera dejar O sea Contra sus bullies Se pudo aventar Un tiro Súper bueno O sea Destruyó al tipo este Que iba Quería su No sé En la persona Me siento muy Satisfecho con Kato Me encantó Conocer su historia Me encantó Verlo en profundidad Es un personaje Muy muy complejo Muy agradable Muy atento Y sí Tiene que quedarse Con Ansu En todo sentido La película Tiene un La película Le hace un guiño Muy agradable Hacia él Porque lo demuestran En cómo es el manga Sí Tal vez en la película Pudo tener más protagonismo Y se adaptaba muy bien A las circunstancias Ayudando a Kuwabara No aportando No interrumpiendo A Kuro En las cosas Que tenía que hacer con Tai Y sobre todo En el final Ese final tan bonito Que tuvimos de ganas Como detalle interesante Que también Les faltó decir por aquí Es Saber qué hubiera pasado Si Kishimoto Se hubiera quedado con vida Yo a la fecha No entiendo Por qué es que Teníamos una Kishimoto En la habitación Y una Kishimoto En vida real Quisiera que Dejeran en los comentarios Para saber Qué piensan al respecto Y sobre todo también Qué opinión tienen de Kato Si llegaron hasta este final Del video Déjenme en los comentarios Qué les pareció Qué pensaban De este gran personaje Y sobre todo Qué hubiera pasado Si Kishimoto Si Kishimoto siguiera con vida Y hubiera estado presente En las demás misiones ¿Hubiera ocupado El lugar de Anzu? ¿Habría sido parte de Kato? ¿Sería una familia Junto con este Ayubu? No lo sabemos En todo caso Esto me lleva Bastante de intriga Y quisiera saberlo Algún día No sé Fue una historia Muy, muy compleja Siempre me tardo Pues bastantito En hacer estas cosas Espero que les haya agradado Sí fue como que Un complejo Deterioro De mí Incluso tuve que buscar Una forma de poderme Ya distraer Si ustedes no saben A lo que me refiero Yo sé que ustedes Entienden ese punto En fin Espero que os haya agradado Este pedo Fue algo muy, muy interesante De hacer Nos vemos Espero yo En dos meses Con la siguiente Historia y evolución No sé quién voy a poner Pero lo checan En mi cuenta de Instagram Que está aquí abajo Ahí lo voy a poner Para que sean al pendiente Y vayan a votar Por su siguiente personaje Que quieran que gane Yo me despido Esta es mi cuenta de Facebook Esta es mi cuenta de Instagram Yo me despido Soy El Chico Zombie Hasta luego Chaito Chaito